dígola en esto. Sí, mi amor, el hombre del cartón y de los huevos, esa cosa, el cartón, el cartón, Crazy Design, ¿tú sabes qué es Crazy Design? Crazy Design. Crazy, señores, no, pero con el colorcito que Crazy Design no puede tener miedo, señores. ¿Cómo así por el color? ¿En qué sentido? ¿Qué tiene que ver el color con el miedo? No, porque yo no, porque yo entiendo que ese colorcito no debe andarse mandando. Pero, ok, pero, si yo soy, ok, ¿cuál es el color? Eso es el refrán que dice siempre eso, y yo entiendo. Sí, entonces la gente blanca tiene más miedo. No, yo no. Ah, bueno, pues tú es. Entonces, ¿de dónde viene el humor? Porque yo también por tener miedo, por tener miedo. Por eso que un momento yo tenga miedo, porque no siempre lo tiene guapo. Él le ha cogido miedo, él cancela, el cantante urbano Crazy Design ha cancelado conciertos en Europa por el coronavirus. Aquí dice, el exponente urbano Crazy Design canceló una gira por el viejo continente Europa debido a la situación que se ha presentado con el nuevo coronavirus. Oh, no. Así se confirmó el comunicador Winston Swift. De acuerdo a Winston, Crazy Design tenía pautadas unas 19 presentaciones en Europa, las cuales debían efectuarse en cuatro días, pero este decidió cancelarlas. Crazy Design acaba de cancelar la gira para Europa por el coronavirus, dijo Wilson durante el programa El Show Internacional. Durante el show se presentó varios audios, entre ellos el de Crazy Design, donde daba su razón para no asistir a la gira. De igual manera hablaron los empresarios que habían contratado al intérprete dominicano, o sea, que estaban medio pillados. O sea, él tiene miedo al coronavirus. Señor, el morenito, no, el morenito dijo, yo no voy a poner huevo para allá. Pero que está para allá, está Kiko, amor. Cuando Kiko llegue aquí, revísenlo. Sí, porque Kiko está para allá por Europa, entonces. Yo digo, hay gente que está aquí ya, o sea, usted tiene un contrato, usted tiene que ver con una razón justificada, porque la epidemia puede ser que usted cancela en Italia, porque en Italia es donde más, tú sabes, está afectando. Pero en Francia y en España no está tan fuerte. Eso es normal. Entonces, yo me imagino todas las pérdidas que tuvo esa empresa, porque él ha cancelado eso ya a última hora. Y no sé qué voy a hacer, no sé qué va a hacer, porque a veces hay un contrato que tú tienes que pagarle de una o por una. Claro, entonces eso también cabe demanda para el artista. Bueno, y yo creo que, bueno, yo no sé si, ahí está muy pegado para allá. Hay gente de Europa, hay mucha gente de Europa. Tú tienes familia en Europa. O cuidado si fue por otra vaina, si fue otra excusa, tú sabes. No, porque a veces es así. Así fue por el coronavirus. No, lo que pasa es que no hay fiesta. Está vacío. ¡Permiso! No hay gente. También, ah, eso también pasa. Que la gente no está yendo a la bicicleta tampoco, porque la cosa está un poquito difícil. Pero yo vi una fiesta de Kiko en Francia y eso estaba lleno, lleno, tepe, tepe. Que estaba Kiko en Crazy. No, eso no le tienes miedo a la bicicleta. ¿Tú tienes miedo? Yo creo que no le tienes miedo. No, ¿y por qué? No, mira tú, yo no tienes miedo. ¿Y por qué? ¿Eh? Yo me lo digo, los muchachos, vayan para Punta Cana. Yo voy a ir para Punta Cana, no es más, ¿eh? Que si fue para allá que vino, ya han salido dos de Punta Cana. Yo no tengo que ver con eso. Yo me voy, jarrote para allá. Nuestro amigo de Jarrote, ¿eh? No. Sí, Punta Cana, viejo. Señor, pero que si entra al país, está en territorio dominicano, entra en todos lados. Pero que no le damos dominicano todavía. Eso es uno canadiense y otro es italiano, italiano. No, 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 pero a mí lo que me da risa, a mí lo que me da risa en todos los lados es que uno ve el coronavirus. Ahorita pongo yo una emisora que es el coronavirus y yo, ¿por qué es esto? Pero es que la gente tiene miedo. No, pero aquí fue también. ¿A cómo subió la macarilla? ¿A cómo subió la macarilla? Eso está 15 pesos. Está acá, está acá. No, pero que es lógico porque es una epidemia. Cuando hay una epidemia, eso pasa. Bueno, él quiere cuidarse. Él entiende que tal vez no quiere. Tiene la familia, no quiere contagiar a la familia. También, tiene familia, hay que pensar en eso. Pero por favor, cancelar un concierto por eso, por un virus. No, no un concierto, una gira. Una gira, exacto. Hay unos chelitos cómodos ahí. Hay unos chelitos bien fuertes. Está pasado él. Está bien pasado. Ahorita la está más con el coronavirus. Entonces esos cuatro que se ganó. Señores, no. Lo vota. Pero que si él va para ellos, eso no significa que él venga contagiado. ¿Y qué tú sabes? Pero ahí hasta baño. No vaya a los baños. No, con una. Y todos esos sitios raros ahí. No, una cosita que se ponga. Y esos europeos dan besitos. Vamos a saludar. ¿Tú lo oí? 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 Ellos dan besitos. Vamos a saludar. Y son muy cariñosos. Es verdad. ¿Eh? No, dale. Ahora es con el puño. ¿Usted me quiere saludar? Como dice Rosalú. El puño ahí, hermano. No saludamos con la mano a nadie. Eso es. Yo tengo en la jimpeta ahí una vaina de, 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 ¿cómo se llama? Manita limpia. Tengo ahí. Pues claro. Yo, exacto. Manita limpia. Voy a abrace a la bebé. Manita limpia. Ay, pues así. No, que cuida. Ahora, por eso te digo, Jorge. Ay, que cuida. No lo juzgues tú. Hay que tener precauciones. Tú, 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 tú te estás riendo de él, pero él. No, pero obligado, señores. Pero él se está cuidando. ¿Cómo agargar así de tanto dinero por, por, por un simple virus? Ah, pero y si puede gastar más. Ay, tú sabes. No, pero es que es que. Una partilla de coronavirus la venden en el oso de la farmacia. No la venden. Señores, pero que eso no quiere decir que venga contagiado de payado por eso. Ay, si bien. No, pero si a ti no. Nadie sabía que el italiano estaba contagiado hasta que pasan 15 días. Oye, fue de 15 días. Después de 15 días fue que supieron que el italiano estaba contagiado. Bueno. ¡Gracias!